¡Suscríbete al canal! Afrag, siéntate un segundo. Me gustaría hablar contigo. Voy a ir al trabajo. Te dejaré de camino. Es por lo de anoche. Quiero hablar. De acuerdo. Estaré en mi habitación. Madre, quédate tú también. Lo que voy a deciros os concierne a las dos. Si vas a hablar igual que anoche, mejor no hables, Miran. Ya dije lo que tenía que decir. Perdóname por lo de anoche. Me cegó la ira. Sabes lo que significa la fundación para mí y para Reyyan. Ver que pasaba algo así después de todos los preparativos. No pude contener la rabia. Perdóname, Afra. Podría aceptar que fuera una benefactora anónima, a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Qué tiene de malo? Hizo un donativo. ¿Qué más hay que decir? No pasa nada. No lo tengo tan claro. El tiempo lo dirá. Además, ese no es el problema. Anoche hablé con Reyyan. Me dio buenas razones. Me ayudó a pensar a fondo. Voy a ser totalmente sincero contigo. Fusun no es... ...alguien que me guste ni en quien confíe. No creo que pueda confiar en ella nunca, pero... Pase lo que pase, es tu madre. Por eso debes olvidar todo lo que dije anoche. Todo. Concéntrate en disfrutar de vuestro tiempo juntas. Pero... ...no lo olvides. Esta es tu casa. No dejaré que te vayas de aquí. Si te vas, nos enfadaremos. Porque somos tu familia. ¿Lo entiendes? Gracias por entenderlo, Miran. Intentaremos ayudarte de todas las formas posibles en esta situación, como hacen las... ...verdaderas familias. ¿No es cierto, mamá? Claro. Claro. Hija mía, solo queremos que te quedes. Lo único que quería era que aceptarais que Fusun Aslanbey es mi madre. Gracias. Muy bien, entonces. Hasta luego. Voy a la reunión de la junta. Te dejaré en el hospital. Hasta luego. Vete en paz, hijo mío. Gracias.